Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Aries. Entonces, ¿cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? Fíjate, dos debastos. Tenés incertidumbre, tenés desencanto y eso te lleva a desatender tus obligaciones. Haz debasto invertido. En especial si sos hombre Aries, la carta del hombre. como que te hace actuar en forma inmadura puede ser que estés desencantado Aries con otro hombre de Aries, Leo o Sagitario por alguna cuestión bastos, bastos, bastos puede ser por alguna cuestión laboral rey de bastos siete de copa invertido bueno Aries, una persona, un hombre Aries, Leo o Sagitario en este caso es para Aries muchas fantasías en torno a una mujer y de ahí viene el desencanto pero es un falso amor haz de copa invertido entonces Aries incertidumbre tristeza te hace desatender tus obligaciones en especial el hombre Aries hay una fantasía un falso amor con una mujer y esta fantasía lo hace actuar de manera inmadura para las mujeres Aries también lo mismo incertidumbre la tristeza con un falso amor con un hombre de Aries, Leo o Sagitario lo hace desatender sus obligaciones haz de bastos invertidos eso es todo por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail.com mi nombre es Jorge Luis Duarte y es un otro un 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 un